Hoy toca el turno de una doble comparativa de los dos móviles que más me han gustado los últimos meses, como es el X200 Pro de Vivo versus a mi móvil personal, el X100 Ultra. Si quieres saber cuál es el ganador a nivel de cámaras, quédate, que comenta. Pues sí, dos de los mejores móviles de Vivo, X100 Ultra versus el X200 Pro, el X100 Ultra. Sigue siendo mi móvil personal, aunque ha llegado al X100 Pro, lógicamente que es el último, aunque le gusta un pelín más a nivel estético el Ultra. Pero bueno, ya veremos qué os parece uno y otro. Cámara frontal del Ultra, 50 megapíxeles, 32, la del Pro. Y vais a ver ahora mismo las fotografías, los vídeos en 4K a 60 fotogramas por segundo desde este sensor frontal. Pero ahora, aunque me estáis oyendo con el rudo ambiente de los coches y demás, puedo decir que en las dos cámaras me veo con algo de sobreexposición ahí. Y también tengo que decirte que este vídeo está siendo grabado en modo retrato o cinematográfico con calidad máxima 1080 a 30 fotogramas por segundo. Por lo tanto, lo veréis reescalado en 4K a 60, pero es el formato lo máximo que me deja. Simplemente en 1080, aunque si quito el retrato, pues sí que me dejará en 4K a 60, que son los vídeos que veréis a continuación. Le voy a tener que dar un premio a aquel que me diga ¿Qué diferencia se encuentra entre una y otra cámara? Sí que tenemos algo más de contraste en la cámara del Vivo X200 Pro, pero al final yo creo que compensa algo mejor la luz. En base, la fotografía está muy bien, consigue buena definición. También hay que tener en cuenta que el Ultra tiene una cámara frontal de 50 megapíxeles, si no recuerdo mal, y la del Pro es de 32 megapíxeles. Salvo eso, me gusta la definición, cómo se comporta a nivel de retrato, se puede elegir más profundo o más suave. De noche sí que quizá me gusta un pelín más la de la cámara del Pro, no sé, por el tema del color, también el desenfoque. También hay que tener en cuenta que el XT en Ultra lleva ya muchas versiones de software y está muy pulido, porque también en ocasiones me da la sensación de que todavía está un pelín por encima el Ultra. O sea que depende de la situación, me gusta más una u otra. No sé, déjame tu opinión aquí debajo y también vamos con los vídeos en 4K a 60 desde aquí. Bueno, comenzamos con el vídeo frontal en 4K a 60 fotogramas por segundo, a ver qué tal estabiliza uno y otro. Ahí está el cielo, las nubes, buenos colores. Estabiliza muy bien. Antes sí que he visto en el XT en Ultra que había sobreexposición, pero luego el vídeo lo ha hecho bien, pero sí que en la pantalla del móvil lo veía bastante sobreexpuesto, no es el caso. Pero lógicamente tienen más actualizaciones el XT en Ultra, aunque el XT en Ultra se me ha actualizado un par de veces. A ver el angular, voy a girar un poquito más el móvil. Ahí está. Más contraste en el X200 Pro, se ven nubes como más iluminadas en el XT en Ultra. Y rudo ambiente, sin poner la mejora vocal, ya que la considero que es bastante innecesaria. Empiezo en esta parte del vídeo en 4K a 60 de noche con la cámara frontal porque he visto que el XT en Ultra la verdad que es bastante peor de noche, veo menos iluminada, con más ruido incluso. Pero claro, cuando está en la zona más iluminada, aquí hay una farola, pues lógicamente la calidad mejora sustancialmente. Ahí está la luz, que hace efectos con la cámara. Pero me gusta mucho la calidad de la cámara frontal del X200 Pro. Ahora veo mucho mejor el comportamiento en el Ultra. Cuando está en la zona un poco iluminada, la verdad es que se comporta bien. Pero claro, como siempre pasa, con poca iluminación, pues ya parece mucho más grano, la calidad del color, las texturas y demás. Ahora parece efecto acuarela y todo aquí en la cámara frontal, pues es bastante peor. Bueno, ahora estoy en mi habitación grabando en 4K a 60 fotogramas por segundo. Os voy a mostrar también las fotografías, los vídeos, el vídeo y el retrato. Estoy alejado a un metro y poco y mi habitación aquí recoge bastante eco. Imagino que se oirá algo así peor que en el exterior. Pero cámaras de 50 megapíxeles, angular de 50 y ese es el objetivo de 200 con ese zoom óptico 3.7 aumentos. Y el zoom digital máximo de 100. También haré varias pruebas con los zoom, el angular, a ver qué os parece uno y otro. Y ojo que aquí sí que tenemos diferencias a nivel de color. Porque el angular, bien, sí que tenemos tres cámaras. 50 de principal, 50 de angular y 200 megapíxeles de teleobjetivo. Pequeños matices a nivel de color. Ahí puedes ver, quizá, vemos colores algo más intensos, con más contraste. Contraste, no sé, mejor calibrados en el Pro. Y fijaos también en el zoom digital máximo que aquí sí que hay una diferencia bastante importante. Pero los dos tienen buena definición. El angular me parece bastante bien incluso con gente por aquí en medio que estáis viendo. Donde se suele deformar más las esquinas. Aquí lo mantienen bien. Y aquí podéis ver que el HDR está mejor, el color incluso más cercano a la realidad, el X200 Pro. Y mantiene muy bien la definición en el zoom digital máximo. Aquí sí que ha habido un salto importante. Pero salvo esto, salvo el angular, que bueno, más o menos están igual. Y el zoom digital máximo, que sí que ahí gana el 200 Pro. Pues las cámaras las veo bastante parejas. Y sí que, como dije antes, a nivel de matices, de colores. Luego, pues aquí el 3.7 óptico, que es un zoom que me encanta. También el color más exacto al Pro. Fijaos como el Ultra tiende a hacerlo algo más grisáceo. Otra prueba más con el zoom digital máximo. Donde se ve mucho mejor definido ese cartel de luminosidad. Y la fotografía esta me encanta. Con el logo de Porsche de fondo, 1X, 3.7X. Colores más naturales, más cercanos a lo que de ese momento en el 200 Pro. Y ese es el zoom híbrido de 10 momentos con altísimo detalle. Esta es una fotografía normal, sin activar el retrato ni el macro. Simplemente acercando la fotografía, la cámara, a este objeto. Y la verdad que fijaos qué detalle, qué nivel de desenfoque. Muy bien. Y esta fotografía también con el 3.7X. Para que veáis esos matices. Una cámara cinematográfica prácticamente en los dos modelos. Aquí también fotografía 1X. Con esas nubes, buen día que hacía en Madrid. Y el zoom óptico de 3.7 de nuevo. Esta ya es una fotografía en interior. Aquí lo mantiene mucho mejor el 200 Pro. Tener en cuenta que el sol estaba detrás de esa cristalera. Y luego en retrato. En retrato me gusta mucho el comportamiento también del color del 200 Pro. La definición. Estas son fotografías con el retrato de Manu y de Miguel también de 2 megapíxeles. Que estaban en interior. Estas en exterior. Como veis, pues cambia pequeños detalles del color. Y aquí están en f4.0 ambos. Bueno, los dos modelos con ese desenfoque. Y sí que parece que desenfoca uno más que otro. Pero están los dos iguales. Y sin activar ningún tipo de filtro. Intensidad. Marca también de la casa de 6. Buenos detalles. Buena luminosidad. El contraste. Me gusta muchísimo ambas cámaras en el día a día. Sí que contiene y hace mejor el HDR. El balance de blancos. Mantiene mucho mejor el sol. Como veis ahí en pruebas. Entonces son más exigentes con el sol de fondo. El X-Donto Pro está más mejorado. Incluso en interior también me regusta. Esos detalles que saca de la fotografía. En estas cervezas que hay por aquí, por ejemplo. Y la verdad que es una auténtica gozada. También el angular de noche se puede apreciar. Más o menos igual. Aparentemente lo que estoy viendo yo en la imagen en la pantalla. Pues no percibo tanta calidad. Tendría que ir parando. Que cosa que os recomiendo. Zoom óptico 3.7 de noche. Y el digital máximo. Pues este es el 10 creo. Y como veis también pues compensa mucho más. Define mucho más el 200 Pro. Y ya de noche sí. Pues lo llevo diciendo todo el vídeo. Ha mejorado un poquito ¿no? Pero yo creo que puede ser suficiente para dar el salto al 200 Pro. Porque hay detalles. Las texturas. La hierba. Que sí que noto más definidas. Que controla mejor las luces. La versión Pro que la versión Ultra. Tened en cuenta que la versión Ultra. Es la versión más alta de la reacción anterior. Y cuando salga de un 2 Pro. Pues quizá haya también un salto bastante importante. De igual modo. Aquí veis que son dos pedazos de cámaras. Vamos con los vídeos. Y también podéis dejar como siempre en los comentarios. ¿Qué opináis de una y otra? Empezamos el vídeo en 4K 60fps con las cámaras traseras. Con una pequeña escalera. Hoy me encuentro en Alicante. Zona diferente donde soléis ver los vídeos. Ruido ambiente. Hay un perro por ahí ladrando. Como se puede oír. Y algo más de contraste. El Vivo X100 Pro me parece ser aquí en la cámara. Estabilizan muy bien. Tengo que decir también que el Ultra. Lógicamente. Pues ya ha tenido bastantes versiones de software. Que ha mejorado mucho. Sustancialmente. La cámara. No tanto así todavía. El 200 Pro. Que sí que se ha actualizado un par de veces. A ver un poquito la prueba de enfoque. Hasta donde es capaz de enfocar. El 200. Aguanta un poquito más. Buenas cámaras sin duda. Algo más triangular. Con el sensor principal. Que parece ser el 200 Pro. Deseando de probar ya la versión Ultra. Y todavía no se sabe mucho del nuevo Vivo. Sí que es verdad que a mí me gusta muchísimo todavía el X100 Ultra. Por diseño. Aunque cambia un poquito. Es muy similar. Pero sí que es verdad que el diseño de la cámara me parece, no sé, mejor terminado. Sensaciones, ¿no? Al fin y al cabo son móviles increíbles. Entonces, incluso el 100 Ultra, pues a este precio, puede ser una mejor opción. Escalera. Día bastante bueno hoy. Con nubes, sol. Lógicamente no voy a saltar. Acabo subido esta escalera. Pero, ahí está el sol de fondo. Lo mantiene muy bien ambos. Y allí hay una fuente. Voy a bajar las escaleras primero. Y hago una prueba con los zoom. No tengo puesto el tema de la mejora vocal, ya que eso le quita para mi gusto calidad al audio. Y voy a acercarme a la fuente esta que hay aquí. Y mira, voy a activar enseguida el angular. Angular en X200 Pro. Angular. Angular 2X, 2X, 3.7. 3.7 hace algo de viento. 10. Ahí se puede ver el agua cayendo. 10. Y creo que permite hasta 20. En ambos casos. Define algo mejor. El X200 Ultra se puede ver como casi prácticamente las gotas de agua. En cambio, el Ultra se ve como algo más difuminado, ¿no? Vuelvo al 1X. Ahí habéis tenido la prueba con estas cámaras. Una de las cosas que más me gusta de los móviles es la grabación de vídeo con el zoom 3.7. Ahí está en 4K a 60 fotogramas por segundo. Se nota quizás más estabilizado en este zoom el X200 Pro. Voy a poner el 10 en ambos. Ahí está. Más intensidad de color parece ser en el X200 Pro. O al menos es que tengo más puesto el brillo. Pero ahora me parece más estable el Ultra. El X200 Pro. El mismo soporte. Como que se tambalea un poquito más. Ahí lo podéis ver. Y hace algo de viento. Y no tengo puesta la mejora vocal. Estoy ahora con el angular. Pero quiero ir acercando la fotografía. El vídeo mejor dicho. 3.7. 3.7. Ruido ambiente. 10. 10. Y ahora el zoom digital máximo. Que me deja hasta los 20 aumentos. A ver quién lo estabiliza mejor. Pues más o menos igual. Este es el modo vídeo retrato. Modo cinematográfico. Lo tengo puesto F4.0. Si me equivoco. Sin filtros. Sin nada. Para que veáis también diferencias a nivel de color. El desenfoque. Lo estoy grabando con el zoom 1X. Porque si pusiera el 3.7X. Me tendría que alejar muchísimo. Y luego el audio no se lo va a oír. Pero bueno. 1.X. Pues el modo retrato. Y me voy a levantar. A ver qué tal desenfoca 1.8. 4K a 30. Que es lo máximo que admite. Los todos móviles. En grabación de este comando. Bueno pues esto es el modo vídeo. En 4K a 60 JN por segundo de noche. Ultra versus Pro. No está más definido en la pantalla del móvil. El 200 Pro. 3.7. 3.7. Estabiliza bastante bien a este zoom. Son las 6 de la mañana más o menos. Y ya me estoy poniendo a grabar este vídeo. A ver qué os parece uno y otro. Más contraste parece. Más iluminado veo el Vivo X-22 Pro. Otra prueba de zoom. Con el 3.7. 3.7. 10. 10. Y también el angular. Que aquí se pierde algo más de calidad. Se oscurece mucho más la imagen. Sigue estabilizando. Pero ya la calidad no es la misma. Y sin poner la mejora vocal. A mí las cámaras me gustan. Son dos móviles que me encantan. El Vivo X100 Ultra. Se ha actualizado muchísimo. Es mi móvil personal. Me gusta más que el X200 Pro. Aunque el 200 Pro tiene mejor calidad en los colores. Tiene diferentes matices. Aporta algo un poquito más diferente. Aunque en base son cámaras muy similares. Gran calidad. Buen vídeo. También ahora tiene el vídeo V-Log. El X200 Pro. Que te permite esos matices también. Grabando un vídeo en 3.7X. Con esa distancia. Para mejorar un poquito esos colores. Esa gama. Esos matices también. Pero bueno. A mí la verdad es que estéticamente. Los acabados del Ultra. Me parecen más premium. Me quedaría en diseño con él. Aunque son muy similares. Pero la parte del módulo de la cámara. Me gusta un poquito más. Y sí que es verdad. Que el X200 Pro. Ha mejorado bastante. Lo que parecía imposible. La cámara del 100 Ultra. ¿Cómo será el X200 Ultra? Seguramente. Barra a todos los móviles. Y la cámara que hayan para el próximo año. Nada más. Déjame tu opinión. ¿Cuál ha sido tu favorito? Aquí en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es el signo. Puedes dejarle un like. Y te espero. En el próximo. Hasta luego.